En el momento actual que tenemos de la construcción con una paralización casi total, tenemos que apoyar e incentivar ese tipo de cuestiones. Creo que si bien hay factores nacionales, como es el precio del dólar, como es el tremendo peso del BPS en la construcción, hay factores de tipo departamental que podemos aportar en esos incentivos. Por ejemplo, exoneración de tasas de construcción, la exoneración de la tasa inmobiliaria, de la construcción inmobiliaria, el tema del impuesto al mayor valor, es decir, motivar a que el inversor que está ahí viendo dónde coloca la plata, diga, bueno, Punta del Este hoy es atractivo, hemos dado muestra en estos primeros 100 días de gobierno de que se están empezando inversiones fuertes, el caso del Conrad es una clara muestra de inversión privada que moviliza, que genera fuentes de trabajo a nivel de la construcción, que genera fuentes de trabajo a nivel de la gestión del hotel, es decir, apostar a la construcción como un motor de movilización de Punta del Este y Maldonado.